Hice un compromiso hace un tiempo en una reunión con concesionarios de radio y de televisión y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales y hoy voy a firmar el acuerdo. Esta noticia fue importante para concesionarios de radio y televisión. Quédate a ver los temas más relevantes de la conferencia matutina de este 3 de abril. López Obrador expresó que un gobierno que mantiene constante comunicación con el pueblo no necesita de publicidad, por lo que determinó regresar el tiempo a los medios. Entonces, con esta medida, ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos. Y es que detalló que la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento, ya que han bajado sus ingresos en general y el gobierno no puede darles dinero como antes se hacía para publicidad. Y en otro tema, el presidente afirmó que si bien los índices de violencia en el país han presentado una disminución, esta no ha sido considerable pese a la pandemia del coronavirus. La violencia que estamos padeciendo en estos tiempos es la que desgraciadamente ha prevalecido, la de la confrontación de bandas, del crimen, que se siguen disputando plazas, enfrentando entre ellos. Eso es lo que se está abriendo, pero no una situación ni que tenga que ver con la vinculación familiar, al contrario, yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo, la fraternidad de la familia, ni por cuestiones sociales. Hasta aquí la información, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Independiente de Hidalgo para que recibas la información al momento. Yo soy Lidia López, hasta la próxima. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.